En maduración, interesante, ¿eh? Los lectores, dice aquí, familiarizados con las religiones orientales, recordarán el tercer ojo que tiene una larga historia en la India, China y el sudeste de Asia. Ya veis siempre la parte oriental. Una vez más remarco oriente. Donde las tradiciones religiosas del hinduismo, el budismo y el taoísmo imperan, más que una idea religiosa, el tercer ojo es una costumbre arcaica espiritual que trasciende las religiones. Es conocido diversamente como urna y trinetra, y a menudo marcado por un punto en el centro de la frente, entre los dos ojos. Urna y trinat. Sí, sí. Y luego, ya sabéis, ese puntito marcado en el centro de los dos ojos, que veis aquí en esta fotografía. Quiero destacaros algo. Ya sabéis que entre estas cejas de este Buda, que veis aquí, aparece este tercer ojo. Mirad cómo está representado. ¿En forma de qué? Espiral. Bueno, casi nada, ¿eh? Si no hubiésemos hablado de asuntos de hipnosis, que Ángel habló en sus charlas, si no hubiésemos hablado del tema en puertas dimensionales, de todo lo que hay detrás de esto, pues diríamos, bueno, ¿y qué es esto? Una forma de ilustrarlo y ya está. Pues no. Pero mirad también en su cabello. ¿Os dais cuenta también cómo sus cabellos son de unos ricitos también igual? Pero levantándose hacia arriba como en espiral. Sí. Bueno, ¿a qué está haciendo reflejo esto también? No nos recuerda nada. Y todo esto no son simbologías cuando están subiendo hacia arriba en espiral de algo. La escalera de Jacob, serpenteante, Babel, una vez más estamos en lo mismo. Y todo esto, la gente que va poniendo budas en sus casas, que está tan de moda porque queda tan guay, queda tan chulo esto tenerlo en casa, pues no saben lo que se están poniendo ahí. Cuando hemos leído que dice que se abre la piña y que eso es el despertar de la conciencia, vamos a ver lo que pasa cuando se abre la piña de Ciprés. Y veremos si eso no es un despertar de conciencia o no. Bueno, pues bien, matizado esto, nos dice aquí, hablando de este Buda, que este tercer ojo, ya sabéis que despierta, ¿no? Entiende las fuerzas de la existencia y su manifestación en la cadena de la causalidad. El tercer ojo ha sido llamado por varios nombres a lo largo de la historia, incluyendo el ojo interior, ojo de la mente, ojo del alma y ojo de la razón. El retrato de un único ojo es, de hecho, una imagen arquetípica que se remonta a miles de años de la historia humana. Al parecer, una y otra vez en los mitos, esculturas, grabados y pinturas en las culturas antiguas de todo el mundo, se representa a menudo en todo el Antiguo Egipto como un solo ojo sin cuerpo, el ojo de Ra, que aquí abajo lo tenéis, como ojo de la iluminación. Yo no sé si os estáis dando cuenta de la gente joven, sobre todo, que está siguiendo muchos videoclips de cantantes con sus músicas, o cuando incluso los entrevistan, no solo en los videoclips, les da por hacer siempre una postura de manos en forma triangular, piramidal, y se lo ponen justo en un ojo, no en los dos, sino en uno. ¿Qué están queriendo indicar con todo esto? Pues, precisamente, todas estas cosas. Y a quién ellos están sirviendo. También, otra forma de mostrar lo mismo es, y esto lo habréis visto también en portadas, cuando sacan sus discos, o en entrevistas y demás, que con una de sus manos, se tapan uno de los ojos. Están significando exactamente lo mismo. Y también, con el peinado, se tapan totalmente un ojo, y están volviendo a decirnos lo mismo. Y toda esta gente que está sacando estas nuevas músicas, que arrastran a tanta gente joven detrás, sencillamente les están transmitiendo estos conceptos de un modo que ellos, sin darse cuenta, van captando, van asociando como algo bueno, y van cayendo en toda la trama satánica. Y además, ¿con qué cosas? Con el sonido. Imagen y sonido. Siempre igual, Satanás no cambia. Lo tiene muy bien estudiado. Y ahora sabe que le queda poco tiempo, por quien tiene que ir como sea, a por los jóvenes. Y a la gente un poco mayor, la coge por otros lugares, como también puede ser esto, de querer mejorar, ser más buena persona, llegar a un super estado mental, de conciencia, que el mundo lo podemos cambiar, porque todos somos uno. Atención a lo que ahora estoy diciendo, porque precisamente en la próxima conferencia de noticias vais a ver quién está diciendo esto y además cómo lo está aplicando. Y vais a quedar impresionados. Y es una noticia que he podido recoger hoy mismo. El hecho de cambiar el mundo, de que todos somos uno. Muchas veces he comentado los resultados de aquel estudio en el que dice que tomamos las decisiones siete segundos antes en nuestro subconsciente. Y el mismo científico se planteaba la existencia de libre albedrío como lo entendemos aquí en la Tierra. Entonces nos planteamos el derecho de qué podemos cambiar nosotros si no nos ponemos... Bueno, de hecho, no he hablado de Dios, pero no les había dado explicación al libre albedrío entonces. Entonces tenemos que ir a acudir a la explicación del libre albedrío de la Biblia en la que nos explica lo que es realmente eso, que es la capacidad, la única capacidad, el gran poder que tenemos es uno solo y es decidir seguir a Dios. Ese es el poder del libre albedrío. Si no entramos en esa espiral, que nos lleva al terreno de Satanás y nos creemos tan libres. Aquí sigue diciendo el tercer ojo se describe comúnmente por los antiguos místicos que experimentaron la luz divina. En cada hombre hay un ojo del alma que es mucho más valioso que diez mil ojos del cuerpo, ya que por sí sola es la verdad vista. El ojo del alma es la única forma natural adaptada para ser resucitado y emocionado por las disciplinas matemáticas. Y esto lo dicen que lo escribió Platón. República Platón. Luego nos sigue hablando aquí a tapping, que no sé qué, superficial del tercer ojo, no es difícil. Cierra los ojos y sin moverlos hacen, bueno, aquí, yo esto me lo voy a saltar, pues explican cómo querer poder entrar en todo esto para quedar completamente ya impregnado. Pues bien, no quiero ni leerlo, la verdad. Luego abajo nos habla también de cómo esto aparece en novelas como las de Stephen King, que también se han hecho películas al respecto. En fin, todo va saturado de estas cosas. Luego vemos el tercer ojo en el triángulo masónico. En los tiempos modernos, famosos autores, pintores y poetas han descrito el tercer ojo y la glándula pineal como nada menos que el secreto perdido de la masonería. En su libro de 1918, Las maravillas del cuerpo humano, el doctor George Washington Carey nos dice, el ojo que todo lo ve, este es el ojo de la masonería, el tercer ojo. Aunque me formé, increíble, que algunos masones entienden sus propios símbolos, el hecho es que los usan. O sea, bueno, no los entienden ni los usan. El doctor George Washington Carey en Las maravillas del cuerpo humano decía esto. En su fascinante libro de 1924, Mística Americanismo, el autor americano Gracia Morey, dice aquí, oscura, oscura, dar, sí, supongo que sí, porque a veces traducen así. Pues nos dice, explica, el ojo que todo lo ve, también emblemático de la glándula pineal o tercer ojo del ser humano, ha sido encontrado entre las ruinas de todas las civilizaciones en el mundo. Lo que demuestra lo que el hecho de una religión universal sobre toda la Tierra en algún periodo remoto, mirad, eh, una religión universal sobre toda la Tierra en algún periodo remoto. Como ahora restauramos esta religión universal, ponemos el ojo que todo lo ve en la pirámide, dijo esto. No es de extrañar entonces que las piñas aparezcan regularmente durante las decoraciones masónicas. Están representadas en el arte masónico, cuelgan de los techos de las logias masónicas y están grabadas en piedra en edificios construidos masónicos en todo el mundo. Un gran diseño masónico, ya lo vais a ver ahora, está en el edificio Whitehall, en el distrito financiero de Nueva York y representa dos enormes serpientes entrelazadas en espiral hasta que se miran en la piña centralmente, que es llamativo, dice, similar a la del personal de Osiris. Y aquí lo tenéis. Pues esto está en la ciudad de Nueva York. Arriba, que hay, la piña. Y si antes veíamos precisamente a Osiris con esa divinidad, con las alas, etcétera, pues bueno, ya lo veis todo, ¿no? Fijaros la forma de la piña. Por favor, memorizarme la forma de un ciprés. Memorizarme la forma de un ciprés, buscar por internet ahora mismo la imagen de un ciprés, un ciprés normal, en columna, mediterráneo, y ver la imagen de la piña. Es que, es que es lo mismo. Pues, bueno, todo esto es algo que Ángel también sacará en sus conferencias, en su momento. Nosotros aquí vamos a ir viendo más. Para nosotros, bueno, sabéis, esto tiene una gran importancia, porque este tema lo hemos llevado muy conjuntamente, este, junto al tema del Arca de Noé y otras cosas. Y, sinceramente, para nosotros estas cosas tienen una magnitud que aún no os hemos terminado de mostrar, pero que realmente es impresionante y lo iréis viendo. da sentido a los últimos dos años de mi vida, por ejemplo. Casi nada. Bueno, pues aquí es de donde está extraído todo esto. Luego también nos dicen que las piñas adornan instrumentos rituales utilizados por los masones dentro de las logias masónicas. Las tapas o puntos de las barras masónicas de los diáconos son a menudo superados o están puestos arriba de todo culminados con una piña. Y esto lo dice Albert Mackey. Masonería operativa en el sentido más completo de este término significa el proceso por el cual el ojo se abre. E.A. Wallis Butch ha observado que en algunos de los papiros que ilustra la entrada de las almas de los muertos en la sala del juicio de Osiris, la persona fallecida tiene una piña unida a la corona de la cabeza. Esto lo vais a ver después. Los místicos griegos también llevaron a un personal simbólico el extremo superior siendo en forma de eso, de piña que se llama el tirso de vaco que antes lo habéis visto. En el cerebro humano hay una glándula pequeña llamada la glándula pineal que es el ojo sagrado de los antiguos y se corresponde con el tercer ojo del cíclope. Poco se sabe sobre la función de la glándula pineal ahora cada vez más que Descartes sugirió más sabiamente que él lo sabía podría ser la morada del espíritu del hombre. Como su nombre lo indica la glándula pineal es la piña sagrada en el hombre el único ojo y esto lo escribe Meinli P. Hall enseñanzas secretas de todas las edades. El tercer ojo se ha ocultado a la vista en occidente mascarado como el término el ojo que todo lo ve en definitiva y superficialmente dice que es el ojo de la deidad judía. Interesante. Ahora entenderéis los procesos cabalísticos también. Y aún vamos a ver mucho más sobre esto en el próximo tema. Por esta razón los masones se refieren a él como el ojo que todo lo ve de Dios cuando en realidad es el tercer ojo despierto. Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video